Volviendo al tema, grupos tenían 100 puntos del país listos para violencia y yo les saqué la silla. Y además nos habían impedido la llegada de los billetes. Una jugada maestra, pero lo que fue maestro fue el golpe que le dimos. Como ustedes lo calificaron en las redes, golpe maestro a las mafias, compadre. Y Venezuela hoy tiene, hemos logrado acumular un ahorro, hemos recogido una liquidez y hemos hecho un fortalecimiento monetario, físico, de toda la banca pública y privada del país. Y hoy tenemos la banca y el sistema financiero más fuerte y poderoso que jamás hayamos tenido. Hoy empezó el pago de, ya hemos pagado los aguinaldos, de nuestros viejitos, de nuestros pensionados, casi 3 millones de pensionados. Además, tuve pendiente, porque estuvieron saboteando algunos bancos. Sé exactamente qué banco sabotearon. Tenemos ahora más de 5 mil millones de billetes de 100, un récord mundial. Y además habíamos repartido 327 millones de piezas de billetes de 50, que es suficiente para un mes. Nadie tiene excusas, ningún banco tiene excusas para no dar su servicio completo en el cajero directo de la agencia bancaria o en los cajeros automáticos. Algunos mantienen la falta de billetes físicos para molestar al pueblo. Yo le acabo de dar la orden al ministro Néstor Reverol, que estaba reunido con el equipo financiero en la sede del Banco Central de Venezuela, que a partir de mañana, banco que sabotee el servicio al pueblo, se ha detenido su gerente o su propio presidente. No voy a aceptar más sabotaje al pueblo de Venezuela. Vamos con todo, pues. ¿Quieren pelea? Pelea les voy a dar. Vamos a pelear, pues. A favor del pueblo, peleo yo. Porque ellos mantienen su plan inalterable. Mantienen su plan inalterable de molestar al pueblo. Si sobran los billetes ahora, ¿qué excusas tienen? Tuvieron dos meses negándole el dinero a la gente y a nuestro pueblo porque lo estaban sacando para Colombia. ¡Ru! ¡Ru! Ahora estamos buchones. No es que no había dinero, ni billetes. ¡Sobra el billete de Hacien ahora! Y ahora están llegando los billetes de 500. Allí tenemos, miren. Ahí están llegando las cajas. Conseguimos avioncitos donde hubiera, compadre. Ese avioncito es de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí lo cargamos y no lo trajimos. Lo trae manejando el Chino Cam directamente. El mismo Chino Cam, ¿verdad?